Está con nosotros para bailar guachiturro, el amigo Christopher. Tiene incorporado un audífono solo, que él solamente entiende la canción. ¡Christopher! ¿Te das cuenta? Uno dice su nombre y él ya empieza a bailar. Tiene incorporado la canción. Con ustedes, Christopher. ¿Cómo anda Christopher? Bienvenido al programa. ¿Todo bien? Sí. ¿Dónde está la mamá? ¿Está la mamá de Christopher? ¿Está llorando la mamá? ¿Está emocionada? Perdón, un segundito. ¿Cómo está mamá? Orgullosa de mi hijo. Y verlo aquí. Corazón. Está muy feliz. Y gracias. Gracias, Pedro. Dar esto por nada a mi hijo. Y que toda Bolivia vea el talento de Christopher. Y para mí es un ganador. ¡Baila la canción de los guachiturros, Christopher! ¡Tírase un paso! ¡Baila la canción! ¡Baila la canción! ¡Fuerte el aplauso para Christopher!